Estamos a minutos de puntualizar las 7 de la mañana, pero tenemos ya información con el periodista Alfredo Mendoza, quien se encuentra en la Iglesia Divina Providencia, ubicada en la zona 8 de la ciudad de Guatemala, donde también se preparan para la imposición de la Cruz de Ceniz. Así que nosotros nos enlazamos, Alfredo, vamos contigo. Adelante, muy buen día. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Ya tenemos un reporte informativo. Nos hemos trasladado ahora para la Iglesia Divina Providencia, ubicada en la zona 8 de la ciudad de Guatemala. Y es que de acuerdo al año litúrgico, este 22 de febrero se celebra el tradicional miércoles de ceniza. Justo hemos conocido que las misas han iniciado desde las 5 de la mañana. En este caso, desde las 6 y 10 de la mañana se ha iniciado la misa y las personas aprovechan venir a las iglesias antes de iniciar sus labores. Hemos visto cómo en varias iglesias se han abierto las puertas desde muy temprano para darle paso a esta temporada de cuaresma. ¿Qué es lo que indica el padre, el sacerdote al colocar la cruz de ceniza? Pues lo que dice es arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y de igual manera indica que de polvo eres y en polvo te convertirás. Estas frases son pronunciadas por los sacerdotes mientras dibujan con ceniza la señal de la cruz de ceniza en la frente de los feligreses. Pero ¿qué significa o qué es el miércoles de ceniza? La ceniza es un resultado de la quema de las palmas del domingo de Ramos del año anterior. Se imponen sobre los católicos como un recordatorio de que la vida terrenal es temporal. La imposición de las cenizas recuerda que la vida en la tierra es pasajera y que la vida eterna se encuentra al lado del Creador. El miércoles de ceniza representa el inicio de la cuaresma, es decir, los 40 días en que los católicos se preparan para la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Cada año el miércoles de ceniza se dejan ver por las calles cientos de guatemaltecos con esta señal en su frente. Muchos de ellos aprovechan las misas matutinas antes de iniciar sus labores. Justo estamos observando cómo se da esta imposición de ceniza y en los diversos templos de la ciudad de Guatemala y también del interior de la República, las iglesias estarán oficializando misas en distintos horarios. Al igual que la mayoría de tradiciones de la iglesia católica, el origen de esta tradición está ligada al judaísmo. En la antigüedad se creía que la costumbre de cubrirse con cenizas significaba que se estaban limpiando prácticamente del pecado y se preparaban para una ceremonia importante. Es un símbolo del deseo de conversión de la mala vida para iniciar una vida con Dios. Ustedes están observando cómo en este momento se están imponiendo cruces de ceniza a las distintas personas que han asistido acá. Como lo indicábamos, las personas están madrugando para poder iniciar ya esta ceremonia y así mismo poder continuar con las actividades diarias. La iglesia católica adoptó esta práctica al principio solo para las personas que asistían a los templos. Sin embargo, este miércoles de ceniza representa el inicio de la cuaresma y también consiste en hacer penitencia de ayuno y abstinencia de comer carne. Es parte de lo que hemos conocido, la tradición guatemalteca se está reflejando en este miércoles de ceniza. Desde muy temprano ya las personas han asistido a los diversos templos. Ustedes están observando esta misa matutina que se da acá en la iglesia de la Divina Providencia desde las 6 de la mañana. Posteriormente las personas continuarán con sus actividades diarias. Es parte del reporte. La información que tengo a esta hora de la mañana junto a mi compañero Luis Raimundo. Regreso a Estudios Centrales. Muy buenos días. Gracias Alfredo Mendoza por la información. Ahí tiene usted los datos. También hay que mencionar que habrá cierres vehiculares en las calles aledañas a las iglesias ubicadas aquí en la ciudad de Guatemala y también en las iglesias de cada municipio, de cada departamento porque a nivel nacional se realiza la imposición de ceniza. Con esto inicia prácticamente, se marca el inicio de la cuaresma. Ahí tiene usted la información. Prepárese muy bien. Organícese con su familia. Si usted llegará a alguna iglesia para recibir la imposición de la Cruz de Ceniza.